¿Qué es la vida de los Reyes? El Señor arrojó fuego a Israel. Entonces, extranjeros, los israelitas, habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón rey de Egipto. Procedieron, según sus costumbres, de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes, vuelvan de su mala conducta y observen mis mandatos y preceptos. Pero, oye, Polonia posee. Esto nos dice la palabra del Señor. Es una síntesis que nos está contando qué es lo que había sucedido. Pero aquí nos está diciendo Israel cayó en manos de Asiria. En realidad el problema sería el problema de la división. Y cuando estamos divididos, queridos amigos, después cualquiera puede ser rey. Como se dice, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Ciertamente que Asiria era el imperio tan fuerte, tan poderoso y al mismo tiempo tan cruel que tuvo que sufrir, sobre todo el reino del norte, cuando viene y destruye Samaría. Aquí termina el reino del norte. Desde aquí comenzarán lo que nosotros conoceremos después, sobre todo en los evangelios, con la palabra y con el nombre del samaritano. El samaritano ya es una confusión, ¿verdad? Es una unión del israelita, de la sangre, de los hijos de Dios con los paganos. Y entonces, por eso, aquí te está queriendo explicar, queridos hermanos, cómo nosotros caemos en lo bajo. Y cómo perdemos todo cuando nos alejamos del Señor. Y esto es lo que nos sigue contando aquí en esta historia. Les invito a seguir leyendo y a seguir profundizando toda esta historia que nos hace entender que cuando nos alejamos del Señor y cuando nos dividimos, después vienen las desgracias. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.